ese fue el teléfono que nosotros recuperamos en conjunto de la O, mírelo ahí a donde lo dejan, mírelo ahí, este es por aquí, por la carretera vieja, mírelo ahí, andamos ahí, andamos con el dueño, mírelo aquí el dueño, me siento bien, están haciendo un buen trabajo, claro, yo no pensé que estaban así, ¿no? también, estamos haciendo un entrega a este joven, su teléfono que fue su traído, como a qué hora, como a las 9 de la noche, 8 y media, él le acudió a nosotros, al instante, lo retiramos con el teléfono de otro personal y gracias a Dios dimos con él, se lo entregamos en perfecto estado, gracias a Dios, todo salió bien. Manito, ¿cómo tú te sientes? Yo me siento bien, bien, gracias a Dios, de verdad, están haciendo un buen trabajo, de verdad, lo admiro mucho. ¿Tú no esperabas que tú te escondiste el teléfono? No, yo no esperabas que yo te escondiste el teléfono. Vamos para eso, la Policía Nacional hoy. Él escondió y...